Hola amigos, aquí Rebeca de México en este vídeo número 3 para la última semana de nuestro reto de 21 días de meditación diaria. Estoy aquí hoy para compartir la paradoja de la meditación diaria con vosotros. Y antes de meterme en lo que quiero compartir en este último y tercer vídeo de este reto, quiero hacer un breve resumen de lo que ya vimos en el primer vídeo y en el segundo vídeo. Pues en el primer vídeo estuvimos viendo, estuvimos tomándonos un tiempo para establecer nuestra práctica diaria y con ello estuvimos viendo el porqué, el porqué nos gustaría hacer algo como la meditación o hacer un reto como 21 días de meditación diaria. También estuvimos viendo para quién, para quién sería adecuado un reto de este tipo. Estuvimos viendo el para qué y también el cómo, el cómo establecer una práctica. Y una de las partes del cómo era a través de pensar, de conectar con nuestra intención y escribirla y compartirla para que así cogiera más poder y se confirmara más y se hiciera más fuerte. En el vídeo número 2 hablamos de algunos obstáculos que surgen y que seguramente ya con una semana de práctica diaria habíamos experimentado, como la vagancia, como el sentirnos que nos estamos durmiendo, como una mente demasiado activa o con muchos pensamientos, esos eran algunos de los obstáculos que comentamos. Y también os di un par de consejos de cómo entrar en la segunda semana y estos consejos serán el primero de reconectar con esa intención inicial y segundo conectar con la razón, el porqué de que queremos meditar. Y el porqué podría ser un porqué de que queremos meditar en general o el porqué queremos meditar ese día en específico. Bueno, pues aquí estamos en el tercer vídeo y aquí quiero compartir hoy un par de reflexiones y la paradoja de la meditación, o la paradoja de una meditación diaria y también un par de consejos. Así que vamos a ver, pues en primer lugar, la primera reflexión que quiero compartir es que a estas alturas hemos ya conseguido, digamos, saborear lo que es la práctica de la meditación. Ya tenemos cierta experiencia, ya hemos pasado algún tiempo meditando, quizás hayamos meditado todos los días, quizás hayamos meditado algunos días, algunos días no, quizás hayamos meditado el tiempo que nos habíamos propuesto o menos tiempo, pero no importa, de alguna forma ya hemos conseguido tener este sabor o saborear o tener una experiencia inicial con la meditación. Y en esta experiencia, pues, podemos haber notado, pues, ciertas sensaciones durante la meditación, como puede ser una cierta paz interior o una cierta quietud que quizás no habíamos encontrado antes. O quizás después de la meditación hemos notado como algunos frutos, algunas consecuencias, como algunos ejemplos como quizás no nos sentimos, pues, enfadados o enojados tan rápidamente con nuestros niños y nos hacen algo o quizás contestamos a una persona algo que siempre habíamos querido contestar, pero no habíamos tenido el coraje. O quizás una persona que nos molestaba mucho, pues, de repente parece que ya no nos molesta tanto. Y estos son todos como efectos en mi experiencia de la meditación. De una vez, pues, tomamos ese tiempo para hacer nada, para relacionarnos con nosotros mismos, pues, podemos sentir nuestro cuerpo y sentir nuestra experiencia. Y a través de eso, pues, ocurren muchas cosas que racionalmente no tienen mucha explicación, pero que de alguna forma es un poco la magia y el secreto de los frutos de la meditación. Entonces, bueno, esa es la primera reflexión que ya hemos saboreado, he tenido una primera experiencia con la práctica. Y la segunda reflexión que tiene que ver con la paradoja de la meditación diaria es, de alguna forma, esta casi doble personalidad o dualidad que podemos haber sentido, que seguramente todos habéis podido ya experienciar o sentir hasta el día de hoy. Y son esas dos partes de nosotros, como esa primera parte que quiere meditar, que sabe que es bueno, que ha probado, saboreado esos frutos de los que recién hablamos. Y la segunda parte, pues, es la parte la que es más resistente a la práctica de meditación. Digamos que es la parte más racional de nosotros, la que tiene muy buenos motivos del por qué no deberíamos de meditar y el por qué no sirve para nada. Y bueno, pues, nos puede ocurrir, como a mí me ocurre a primera hora de la mañana, que es cuando yo quiero levantarme y empezar mi día con meditación, pues, ahí es donde puedo sentir estas dos partes mías. Está la parte que dice, bueno, ya, es la hora de tu meditación, sabes que lo quieres querer hacer, allá vamos, esto es lo que, esta es mi intención, este es mi compromiso. Y luego está la otra parte que dice, sí, pero, ¿sabes qué? Necesitas dormir un poco más, deberías tomarte más tiempo para descansar, ¿sabes qué? Es ya tarde o ya has dormido suficiente y es la hora de desayunar, deberías desayunar antes o... Y esa llamada que tienes que hacer es urgente, deberías hacerla ahora mismo. Miles de razones, ¿no? Y esa es la segunda... La segunda parte nuestra que nos habla. Entonces, digamos que la primera es un poco más esa parte nuestra que... que es nuestro corazón, que habla desde el fondo de nuestro corazón, que es esa intención, ese compromiso, ese deseo puro, que realmente no tiene muy buenas razones lógicas o racionales, sino es más un sentimiento que no tiene muchas palabras. Y la segunda parte es esa parte racional, que sí tiene toda la lógica del mundo y todas las convicciones posibles. Entonces, esa es un poco la paradoja. Y con los consejos que os quiero dar hoy, pues van en relación a estas reflexiones, ¿no? ¿Qué hacemos con esta paradoja? ¿Qué hacemos cuando sentimos estas dos partes? Pues bien, mi consejo es... El número uno para esta semana es... Hazlo, de todas formas. Y eso suena más fácil de lo que muchas veces es, seguro que habéis tenido la experiencia. Pero con el tiempo, lo que... O sea, estas dos partes, incluso con el tiempo, incluso con una década de meditación, realmente no se van. Siempre están ahí porque forman parte de nosotros las dos. Entonces, lo que sí que aprendemos con el tiempo es a escuchar esa segunda voz fuerte, convincente, racional, que tiene todos los motivos del mundo para que no meditemos. Y de alguna forma, como decirle, de una forma muy gentil, muy suave, decirle muchas gracias, te oigo, te escucho, entiendo todas las razones que me estás dando. Pero ¿sabes qué? No importa, voy a hacerlo igualmente. Porque es que lo deseo y lo quiero y te agradezco todos tus comentarios, pero igualmente me voy a mi cojín y me voy a hacer mi práctica. Y entonces, algún día, quizás, pues si nos hayamos puesto la intención de hacer una práctica diaria de 45 minutos, una hora, quizás se nos haya pasado el tiempo o quizás quede poco tiempo, entonces lo que recomiendo es que igualmente sea lo que sea, que hagamos algo, un poquito. Si no puede ser la hora entera, 45 minutos, pues hacer 15 minutos, o incluso 5 minutos, o incluso nada más las 3 respiraciones. Pues simplemente tomar una postura digna y respirar 3 veces de forma profunda. Y ya, pero hacer algo, algo es mejor que nada. Y menos es más. Así que ese es mi primer consejo para esta segunda semana. Y si hasta ahora has conseguido meditar algunos días, algunos días no, o incluso no has conseguido casi meditar, pues no importa, pues tómate esta semana como esta semana, si quieres hacer, quieres hacer algo. Y menos es más que nada, es mucho mejor, menos es más. Así que ese es mi primer consejo. Y el segundo consejo es que... Pues una vez llegamos a nuestro cojín, a nuestra meditación, es intentar estar lo más presente posible, ahí, en ese lugar, en esa meditación, en esa práctica. Y por eso, pues cuando somos principiantes, y de vez en cuando incluso como más avanzados, recomiendo que escuchemos la meditación guiada. Porque las palabras de alguien guiándonos en la meditación, como nos sirve de ancla, nos sirve para volver a esas palabras, a esa instrucción, y concentrarnos simplemente en esa instrucción además. Entonces hacer un esfuerzo importante de no estar pensando en el pasado, de no estar pensando en el futuro, y simplemente volver a la instrucción, volver a la práctica, y estar lo más presente posible durante el tiempo que nos hayamos tomado para la práctica. Entonces, bueno, pues eso es todo por esta semana. Deseo que tengáis una semana maravillosa, que consigáis llegar a la práctica, que estéis presentes en ella, y que este vídeo y estos consejos te hayan servido. Y me encantaría saber. Y sí, me imagino que ya estarás suscrita a mi lista, porque si no, no recibirías estos vídeos seguramente, pero si por cualquier motivo has recibido este vídeo, no estás suscrito todavía a mi lista, y quieres seguir recibiendo vídeos de meditación y consejos, y seguirme a mí en mis aventuras por la vida, a través de las cuales comparto la sabiduría que es la meditación, inscríbete en rebecacastella.com, a mano derecha, si quieres en español, ves a la página que está en español, inscríbete ahí, y si lo quieres en inglés, porque quieres practicar en inglés, pues inscríbete en la página de inglés. Pues espero que esto te sirva, que sea de ayuda, y con ganas de seguir en conexión con todos vosotros. Hasta pronto. Adiós.